Hola, hoy te vengo a presentar una guitarra eléctrica que te gustará mucho su sonido y encabado. Se trata de la 615 MK2 RBRD. La guitarra eléctrica Nashville 615 MK2 en acabado rojo ruby presenta cuerpo de álamo con tapa de arce flameado, mástil de arce tostado, 3 pastillas alnico 5 y cordal wilkinson. La guitarra eléctrica 615 MK2 Nashville es parte de la colección Aria Pro 2 Hot Rot, una herencia entre vintage, retro, boutique y modern. Recuerda que también está disponible con nuestro crédito. No dudes en preguntar por él, solo en Fally Music. Y recuerda que si eres músico, te puedes registrar en la aplicación de Encuentra Músicos, tanto para Android como para iOS. Y no olvides que ya puedes tener tu membresía Club Fally, la cual te dará muchos beneficios. La puedes consultar en nuestra página oficial.